El día de hoy traemos al seductor Pepe Gámez directamente desde un spa. Porque nos fuimos nosotros y prepárense chicas para darse un taco de ojo con los irresistibles atributos de este papacito. Nos vamos hasta Los Ángeles con Ninet Ríos. Cuéntanos Ninet, te tocó bien hoy. ¿Cómo sufriste Ninet? Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me encuentro en Blush Beverly Hills donde un bombón de la serie me está esperando. El guapísimo actor Pepe Gámez. Vamos. Todas en algún momento nos hemos preguntado quién consiente a un hombre tan sexy como Pepe. Bueno, esta mañana lo haremos nosotros. Hola, Pepe. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te vas a dejar consentir el día de hoy? Me voy a dejar, ¿qué me van a hacer? ¿Duele? No, no duele. No va a doler. No va a doler. Nos dejamos. Y la doctora de las celebridades, Mariana Vergara, será mi cómplice. Si te quieres hacer algo para el cuerpo, tengo un tratamiento que me encanta, se llama Venus Legacy, es un tratamiento de radiofrecuencia. Ah, ya sé lo que están pensando en casa. ¿Cómo quisiera ser la asistente de la doctora para poder estar cerca de ese bombón? ¿Estás listo? Vámonos. Y aquí unos datos que no conocen del actor. ¿Eres tímido? Toda la vida, toda la vida he sido tímido. Y creo que mientras más grande soy, más tímido me vuelvo. Cuando estoy así 100% bien, y esto sí, soy penoso, pienso las cosas muchísimo, no soy aventado. De repente estoy del gimnasio y me gusta la chava de allá y para dos días en ir a preguntarle algo, sí, 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 me considero tímido, la verdad. Pero estamos trabajando para vencerlo. ¿Qué busco de una mujer? Qué buena pregunta. Pues fíjate que no estoy buscando nada, simplemente conexión. Conexión, yo creo que a esta edad lo que buscas es sinceridad, honestidad, conexión, o por supuesto que la presión física es indispensable. Y ahora pasemos con otro tratamiento para que luzca aún más hermoso nuestro invitado especial. ¿Guantes para qué? Pero no es suciable con la piel. ¿Contento y consentido? Me encantó, voy a regresar más seguido. Me siguen consintiendo en este lugar. Oigan, vamos a terminar esta experiencia, me van a hacer un Diamond Facial. Me dice la doctora que no es necesario venir a Beverly Hills, lo puedes hacer en tu casa con azúcar morena, miel y limón. Así que Sandarti y Regil, los reto a que lo hagan en el estudio para que todos Estados Unidos, la gente latina, se entere de este procedimiento. Así es, así que vamos. Gracias en el estudio. Vamos a darle. Ay, besito, también. Quiero decirte que disfrutes mientras más mal hablen de ti, mamacita. Esa es una zapata la llamó Pedro. Ay, ya esa la... Esa es... Esa es la...